¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry y espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de The Last of Us 2. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre un like y que te suscribas se te agradece de gran manera. Pero bueno, entonces si te hagan más, acompáñame. Bien, vamos a ver qué hay aquí. Está muerto. Aquí vamos. Ah, cabrón, se me olvidó buscarla. Ok, la caja fuerte. Ok. 60, 23, 06. Ok. 60, 23, 06. 30, 25, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21. ¡Qué puerto, no, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! Se voló los sesos. ¡Ey! ¡Wow! ¡Arma nueva! ¡Nueva arma! ¡Escopeta corre... ¿Qué es corredera? ¡Se me olvida cómo se pega! ¡Mira cuánto dinero! ¡Está lleno! ¡Vaya! ¡Si estuviéramos en el viejo mundo! ¡Seríamos ricas! ¡Qué dinero se imaginan! ¡Qué aguas! ¿Qué dice? ¡A la fregada con esto! ¡Ah! ¡Agua se nieve en su posto! ¡Yo no tenía que estar aquí! ¡Qué miedo! ¡Me puso y me dijo que la policía estaría demasiado difícil tomando a esas personas enfermas que corredan alrededor de la esta estaría difícil... como quien dice... Mi amigo me dijo que iba a estar fácil esto, que la policía iba a estar muy... iba a estar muy ocupada persiguiendo a todos los enfermos dice que esto iba a ser dinero fácil ¡So, claro, esos enfermos van a estar aquí y todo se va a estar aquí! ¡Todo se... todos llegaron y todo se fue a la fregada! Yo casi perdí mi brazo Y luego mi propio chico Su mismo amigo Lo dejó aquí encerrado Se imaginan que horror Vivir aquí, morir de allí Los policías van a llegar aquí Entre de poco Si me agarran a mí También mis amigos caen conmigo Dice Díganles a todos en la televisión Dice que todos sepan Que Kyle Peters, Leon Travis y Neil Grant Son unos cobardes Aquí se va arriba Me siento raro ahorita Dice Estoy sudando como un cerdo Mi brazo está todo rojo Oh, es que lo mordió uno de los enfermos En Black Y está negro donde me mordieron No puedo pensar bien Dice Oh, a la fregada ¿Es esto como pasa? ¿Me estoy volviendo uno de ellos? A la fregada Si me voy a morir Me voy a ir Como un hombre Oh Wow Intentaron robar el banco El día de la pandemia Wow Este se voló Se voló los sesos Que mala Que triste Eso también El día de la pandemia Oh ¿Qué tenemos aquí? Nada Oh Oh, un anillo Genial Sick ¿Será algo de los juegos de Uncharted? ¿Quizás? ¿Qué horror morir acá? ¿Qué horror morir acá? ¿Qué horror? Oh 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 Ahí, ya se quedó Yo lo escucho atrás de mí Chas que ador ¿Qué horror morir acá? ¿Qué horror morir? ¿Qué horror morir? ¿Qué horror morir acá? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Hija tu madre! ¿Me mató? ¡Oh! Cabrón, yo no pensé que me mataban de una sola mordida Ok Oh, le puedo tirar el brick en la cabeza Ah, ok, ok Se le puedo tirar en la cabeza Y luego caerle a batazos Ok Lo golpea a los enemigos detenidos para infligir mucho daño En el menú podrás encontrar una lista completa Oh, pensé que tenía que esperar Oh, qué buena onda Vamos a darle uso pues ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Ey! Yo quería ver cómo le podía pegar un zapatazo en la cabeza Esquivar Así parece Ok 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 Yo no tengo balas No podré subir arriba Ah, ok Ah, ok Esto aquí es donde estoy ahorita ¿Qué significará eso? Ah, aquí Dije ¿Ya lo acabamos todo? Parece que no hay manera de subir No, agarramos un arma nueva ¿Y ahora? ¿Y ahora? Oh ¿Tú qué comprarías? Un transbordador Ah, eso es verdad Tu manía de Astro Mountain Ey, es mucho mejor que una granja Una granja es mucho más práctica Vean qué lindo se ve este lugar Qué precioso Ya nunca Nunca nos dieron el multiplayer, ¿verdad? Qué mala onda Oh, qué bueno que me recordaron Porque se me había olvidado ¿Por favor? Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes ahí? ¿Otra carta? Nunca revisaron el banco. ¡Ja, ja, ja! Ya fuimos al banco. ¿Se imaginan ver edificios así tirados? ¡Qué precioso! ¿Se imaginan qué lindo vivir en un lugar así? ¿Sí? Alguien acampó aquí. Parece reciente. ¿Habrá sido Tommy? Tal vez. Pobrecito Tommy solito, ¿verdad? ¡Qué lindo acá! Imagínense, de acá pueden ver todo hacia allá. Esto te protege un poquito. Bueno, que también... ¡Oh, man! ¡Qué lindo este lugar! ¿Cómo llevaremos el caballo? ¿Cómo llevaremos el caballo? ¿Cuál tanque? ¡Oh, el tanque de guerra! ¡Wow! Pensé que escuché algo, pero no. Te escribo por lo de la pelea de anoche. Comprendo tus preocupaciones y tu relustancia. Isaac. ¡Qué triste! Ahí está el caballo. ¡Wow! 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 Los alberos murieron por el momento. Exacto. Estos son idiotas asesinados por otros idiotas. Los alberos murieron por el momento. Pensé que vino ardilla. Qué bellos estos campos. Me acuerdo cuando estaba pequeño en Guatemala. La naturaleza toma sobre lugares tan rápido. Porque la tierra es tan fértil y llueve tanto. Que si un edificio queda sin mantenimiento, la naturaleza lo cubre bien rápido de moho. De moho, como de hongo. Y empiezan a salir plantas. ¡Uh! ¡Ah, aquí estamos aquí! ¿Qué será esto? ¡Oh, genial! Usa la bomba aturdidora para aturdir a varios enemigos y luego rematarlos con ataques de golpe. ¡Ah, mal! Sargento Ward. ¡Ah, allá adelante! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Como me fascina el mundo de The Last of Us, la verdad. The Last of Us es algo similar, pero... Les faltó... Lo hicieron un poquito muy repetitivo. ... ... ... ... Gracias. ¿Necesito una llave o algo para cortar eso? ¿O con el balazo, no? ¡Oh, ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Oh, en el paso no me pueden ver! ¡Ahí hay otro! ¡Oh, ahí hay otro! ¡Ya lo vi! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Ay, cabrón! ¡Cabrón! ¡Qué tenso! Me fascina el combate de este Nada más que tengo que poner más cabrón Pero me fascina Me fascina el combate Nada más que sí tengo que poner más cabrón Me gustó que lo pude agarrar y cubrirme con él un golpe Y después la hubiera acuchillado No hay nada por allá tampoco Ya vengo Para acá ¡Mierda! ¡Oh! No me recuerdo... No me recuerdo... No me recuerdo... No me recuerdo... No me recuerdo que me podía agachar Hay cuatro gandallas Tengo que distraer uno y caerle al otro rápido por detrás Oh, tal vez por detrás de la... Ah, detrás de ese... Ese está como pensando ahí ¿Por qué? No me recuerdo... No me recuerdo... ¡Oh! ¡Ah! No me recuerdo... ahí viene ok le voy a caer por detrás quítate candela, quítate bruta ay que hice, no la agarre como cambio de arma, como cambio de arma no se como cambio de arma no me recordaba como cambio de arma ok, eso para cambiar arma es... no, 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 espérame, ¿cuál es para cambiar de arma? ahí está ok digamos que estoy en la pelea le tengo que dar para... si quiero cambiar de arma a la derecha a la derecha, cambiar arma si quiero cambiar de la izquierda ok bien, 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 ok no me gusta mucho eso, como lo hicieron, pero bueno y no me di cuenta que tenía que haber agarrado a aquel en vez de acuchillarlo así cuando lo agarra uno no hace ruido, cuando lo cuchilla ahí sí llama a los demás quiero ver cómo se siente disparar con este ok, no tiene larga vista, eso no se ve mal escuadrón escuadrón escuadretón escuadretón Pensé que era una iglesia, pero no es una iglesia Eh, hay un tanque De gasolina Oh, una sinagoga Es una broma tonta Este lugar me trae muchos recuerdos Mi hermana me llevaba a una sinagoga todo el tiempo Nunca te consideré una chica creyente No, pero vengo de una larga línea de sobrevivientes ¿De después de la pandemia? Sí, y de la Inquisición Oh, es judía Eli se ve como irlandesa Bueno, aunque un poquito más Encontré el combustible Ahora solo debemos regresar Voy a tener que saltar Aquí vamos Maldita sea Oye Esa boca Estamos en un traje Está vacío ¿Qué? ¿Y ahora qué? Provemos en el garaje del juzgado Salgamos de aquí A ver si no me sale algún ¿Todavía rezas? ¿Todavía rezas? A veces ¿En serio? ¿Cuándo? Lo hice cuando salí de Jackson Lo hice en la tumba de Joe A veces A veces simplemente A veces simplemente rezo para mí misma ¿Te ayuda? Creo que me calma Me ayuda a tener otra perspectiva Es para canalizar la pena Para mostrar respeto Es lo que sé No se podrá No se puede subir ahí Es lo malo, ¿verdad? No se me olvidó Quiero asegurarme Que no se me había olvidado nada No se me olvidó No se me olvidó No se me olvidó Ok, vamos a ver qué es por acá. ¿Qué estás haciendo? Creo que puedo llegar al otro balcón con esto. Muy bien. Estoy bien, no me quiero ir. Está bien. Está resistiendo. Estoy bien, no quiero... No me quiero asaltar. Quería ver qué había allá. No me quiero. No me quiero. No me quiero. ¿Qué es esto? Oh, esta es la Torah. ¿La qué? Son unas escrituras. Como la Biblia Judía. Mi hermana habría enloquecido con esto. La que teníamos en Nuevo México estaba medio quemada. Muy bien. Bueno, por lo menos no tiraron todo. No se puede pasar para allá, ¿verdad? ¿Vamos? No se puede pasar. Pues de aquí vamos. Vamos. No es nada. Vamos, Dina. ¿Eh? 5,774. ¿Viajamos al futuro? No, tonta. Es un calendario abrigo. Para año nuevo. Mi hermana solía darme una manzana bañada en miel. Se me antoja una. Uf, eso suena bastante bien. Las vistas judías son pura comida. Y se celebra no haber sido aniquilados por los enemigos. Una línea de sobrevivientes. Exacto. Oh, estamos escribiendo todo lo que vamos viendo. Bueno. ¡Guau! 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 Gracias. Yo creo que sí es para abajo aquí, ¿eh? No, gas, no, gas. Eso es lo que la línea significa, que no había gas. Ok. Solo nos toca el juzgado. Aquí es el pobre caballito. Fedra, reparto de comida. Wow, qué enorme. Qué increíble, qué bellos estos juegos, la verdad. ¿Se imaginan cómo se debe sentir de frío el lugar? ¿Dónde estoy? Ok. Tengo que seguir recto. Casi no tengo balas, tengo que tener cuidado. Como andan sin cuidado. Aquí en cualquier... Nos pudieron matar de tantas maneras. Oh, encontramos donde hacerle servicio a nuestras pistolas. Ok. Velocidad de disparo. Retroceso. Capacidad. No está nada mal. Capacidad me hubiera gustado. Pero eso no tengo nada. Daño me gusta. ¡No! Oh, espérame. Oye, yo pensé que había seleccionado algo. Daño. Necesito que... 70. Ok. El revólver era una de las mejores armas en Last of Us. Me recuerdo. No puedo. No puedo. Oh, yo pensé que podía. 25% de precisión. Eso es bastante. Vamos a dejarlo así por ahorita. Vamos a dejarlo así por ahorita. Parece que ya no hay nada más aquí. Pero me encontré varias... Piezas, ¿no? Ojalá. Qué buena onda. Uh. Hace tiempo no veía algo así. ¿Qué es esto? Qué raro porque tiene una cámara ahí. Quiero ver cuántas piezas agarré. Tal vez agarré suficientes para subirle algo. Ok. Sí. No daño, pero al menos capacidad. Esta habilidad se ve bastante... 35% es bastante. Hmm. Esto no es tan mal. 55% de velocidad de disparo le hace bastante diferencia. Esta habilidad. Capacidad. Oh, le puedo meter dos más. Oh. Que nada. Qué nada más. Sí. beit Jenny. lotta que vas a Adam. Es decir, padrepruch, a niña y los學味. Va a poner aquí. Me lo ha этоando mucho. Peque. No está. Calab algodón. Qué tal. No, lo haré mucho más para que. Por hacer firme de pulmparagus. Ojalá que puedo meter baj $10. No, dono no. No está tan mal. También sabe voy a beber. Vamos ver si Osaka. Muy bien. Que loco ver ciudades así Verdad Deshabitadas Aunque Yo imagino que en ciudades como estas Siempre van a haber Alguna que otra persona viviendo en esos edificios Nada más que bien bloqueado todo Verdad Ahí está el caballito Oh, miren como se veía antes Otro día en el paraíso Oh, ¿qué es esto? Ah, ¿qué? ¿Estoy dibujando el caballo? Ok, no hay nada más acá Debe ser la tienda de música Dios Imagina este lugar cuando todo estaba intacto Tenía muchos discos aquí Es un link, Javi The Sick Abed Pero si lo hemos escuchado como mil veces juntas Solo lo escuchaba porque pensaba que era el caballo ¿Quieres que? Pearl Jam Alguien se vuelve a quitar Oh, hay otra guitarra Oh, hay otra guitarra Oh, wow Vamos a tocar guitarra Oh, wow Ahí está ¿Qué tengo que hacer? Desliza para... Desliza para... Oh Vean esos dedos ¡Qué increíble! Sí Si yo algún día te perdiera Te llegara a perder Nada Qué horror Qué triste Bueno, ese nada suena lindo ¿Recuerdas esa noche en la fogata? ¿Sí? 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 ¿No? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!